Y en otros deportes les cuento que McLaren quiere imponer su experiencia en la Fórmula 1 y para ello contrató a uno de los grandes. Sergio El Checo Pérez aseguró que con la llegada de Tim Goss al frente del equipo, McLaren será una escudería de respeto esta temporada en la Fórmula 1. Goss afirmó que con el talento y experiencia de su equipo, McLaren hará historia este año y se atrevió a pronosticar que Ferrari y Mercedes tendrán que rendirse ante el poderío británico. Goss reemplazará a Paddy Lowe, que continuará con el equipo desempeñando otras funciones hasta el 2014.